Hoy yo soñé contigo cosas extrañas y he recibido tanto el castigo que no sabría cómo contar Fue un sueño horroroso de esos chavetes que no lo olvidaste en treinta meses y al despertarse se quiere ahorcar Mi amor fuiste llegando en un pandango formando un bando más era un bando de orangutanes de la Jepi Una mujer venida, desesperada mortificada, muy flagelada que suspiraba de Dios por ti Mientras más tú corrías, más suplicaba más se arrastraba, más se ensuciaba y a cada rato apertaba más Tú le pediste ayuda a toda la gente en diferente cuadro mirada sin dar ayuda a tu situación ¡No sueño más! ¡No sueño más! ¡No sueño más! Oh, mi vida, no sueño más, qué horrible esta pesadilla, no sueño más. Oh, mi vida, no sueño más, qué horrible esta pesadilla, no sueño más. Oh, mi vida, no sueño más, qué horrible esta pesadilla. Hoy yo soñé contigo cosas extrañas Y he recibido tanto castigo Que no sabía cómo contar Fue un sueño horroroso de esos que a veces Tú no lo olvidaste en treinta meses Y al despertarse se quiere ahorrar La gente te miraba muerta de risa Alguno de ellos ya sin camisa Gozando tanto tu realidad Fue cuando aparecí en el que me suceso Y a la mujer le rompió huesos Y ni aun con esto tiempo parado Hoy yo soñé contigo cosas extrañas Y he recibido tanto castigo Que no sabía cómo contar Hoy yo soñé contigo en puerta en la trama Que me he caído hasta de la rama Porque en mi vida no sueño más No sueño más Oh mi vida No sueño más Qué horrible es la pesadilla No sueño más Oh mi vida No sueño más Qué horrible es la pesadilla No sueño más Oh mi vida No sueño más Qué horrible es la pesadilla No sueño más Oh mi vida Oh mi vida No sueño más 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 Gracias.